Hola, queridos amigos de Fashion Kids, soy Almudena Cerdán Gómez, médico de familia. Voy a hablaros sobre la costra láctea. Es una afectación común en los lactantes. Produce mucha preocupación en algunos papás, sobre todo por las repercusiones estéticas que tiene en el bebé. La costra láctea no es más que una dermatitis seborreica. Lo que pasa es que es la dermatitis seborreica del lactante. No tiene nada que ver en absoluto con el consumo de leche materna. Se llama costra láctea precisamente porque ocurre en la etapa del lactante. Puede manifestarse hasta el año de vida. Normalmente no se suelen ver casos más allá del año de edad, aunque en algunos casos más complicados pudiera prolongarse hasta los tres años, pero no es lo habitual. ¿Cómo se manifiesta? La costra láctea se manifiesta como unas escamas blanquecinas o amarillentas en el cuero cabelludo que pueden también extenderse a la zona de las cejitas, del pliegue interciliar y con mucha frecuencia en los pliegues nasales y en las orejas y detrás de las orejas. La causa no es del todo conocida. Se piensa que está relacionado con el estímulo hormonal que la madre produce en el bebé por el paso de las hormonas trasplacentarias y la perpetuación del efecto en las glándulas sebáceas del niño. También se ha visto que aparece un hongo llamado marasecia en muchos casos de manifestaciones de costra láctea un poquito más intensa. Como os he comentado, suele desaparecer muchas veces de forma espontánea, pero el tratamiento se enfoca sobre todo al problema un poquito estético, a favorecer la eliminación de estas escamas molestas. ¿Cómo lo tratamos? Es sencillo. Utilizamos una vaselina líquida en el cuero cabelludo del bebé o incluso un aceite de oliva. Se aplica en la cabecita del niño, se deja unos 10 minutitos para que haga efecto y luego con un cepillo suave se frota la cabeza del niño cepillando un poquito enérgicamente para que las escamas vayan levantándose. Después de haberse desprendido las escamas utilizamos un champú suave con el que lavaremos la cabecita del niño. En algunos casos más agresivos puede ser necesario utilizar champús específicos con agentes queratolíticos como el ácido salicílico. Y si también es más agresiva la lesión y afecta, como os he comentado, a los pliegues y un poquito más extensa por la cara, puede ser necesario utilizar un fungistático como el ketoconazol. En estos casos más agresivos siempre es recomendable la valoración por un pediatra, tanto para la dispensación del producto y la receta adecuada del champú más adecuado como para ver la evolución. El problema de la dermatitis seborreica o de la costra láctea más agresiva podría ser la sobreinfección. Normalmente no molesta al niño, ni pica, ni escuece, salvo que sea muy extensa y el niño con sus manitas pudiera manipular un poquito especialmente la zona de los pliegues. En este caso el riesgo podría ser la sobreinfección, por eso siempre que aparezca una zona de enrojecimiento o una placa eritematosa, un poquito rojita, es importante que el pediatra lo valore. En algunos casos, aunque son los mínimos, pudiera ser necesario la aplicación también de un antibiótico si se forma una pequeña plaquita de celulitis. Pero como os comento, habitualmente en los lactantes la costra láctea es una afectación muy común, frecuente, que con unas medidas higiénico-dietéticas se soluciona fácilmente, teniendo la precaución del lavadito en la cabeza, frotando un poquito y eliminando las escamas. Nada más, muchas gracias queridos amigos.